¡Ahhh! Mañana he quedado en comer con mis padres. ¡Uff! El sábado no tenía ganas de salir. Me quedé en casa. No, esta tarde no voy a hacer nada. Me voy a quedar leyendo. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de un nuevo verbo. En este caso, es el verbo quedar, o quedarse, en alguno de sus usos. Y os voy a enseñar algunos usos, no todos, porque este verbo tiene muchos usos, pero os voy a enseñar algunos de los más interesantes, que estoy seguro que podéis utilizar en vuestro día a día. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, queridos hispanófilos, quería recordaros que en la descripción os voy a dejar mi blog, y hoy me voy a comprometer PERSONALMENTE a dejar una entrada en el blog, sí, sí, una entrada en el blog, dedicada al verbo quedar, y a los diferentes usos que le damos. Así que, no sé si la voy a tener lista justo para cuando salga el vídeo, o sea, si estás viendo este vídeo en las primeras 24 horas de subida, a lo mejor no encuentras el post en el blog. Pero, si quieres recibir la notificación, puedes suscribirte en el blog, tengo una zona de suscripción, para recibir los nuevos posts. Voy a intentar, como os he dicho, voy a intentar que este post esté listo, para esta noche, como máximo. Y también os voy a dejar algunas actividades, para que podáis conjugar este verbo, el verbo quedar. Pues bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias, como siempre hago, a 3 de los comentarios del vídeo anterior. Sí, recordemos que el vídeo de la semana pasada, fue el vídeo sobre... poner, el verbo poner. Y os voy a leer 3 de los comentarios, no puedo leer todos, obviamente, pero os voy a leer 3 que he elegido al azar, y que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras. En primer lugar, Madura nos dice Me pongo contenta cuando entiendo bien los temas de tus vídeos. Pues muchas gracias por tu ejemplo, y has utilizado perfectamente el verbo poner. Si queréis ver algunos de los usos del verbo poner, justo por aquí, os voy a dejar una tarjeta, para que podáis ir al vídeo de la semana pasada. Pero, al final de este vídeo. ¡No os vayáis! El siguiente comentario es de Christopher, y Christopher nos dice Como me gusta mucho, bueno repito, como me gusta mucho la naturaleza, me he puesto mis zapatos favoritos, y me puse a caminar por el bosque. Pues muy bien, perfecto. Ha utilizado el verbo poner, para ponerse la ropa, y después el verbo ponerse a hacer algo, para indicar que inició una acción. ¡Estupendo! Pues me alegra de que el vídeo te haya servido, Christopher. Y por último, Débora nos dice Me voy a poner a estudiar para el DELE. ¡Pues muy bien! ¡Mucha suerte! Recordemos que esta expresión, ponerse a, más una acción, en este caso, me voy a poner a estudiar para el DELE, significa que iniciamos a hacer algo. Pues Débora nos está diciendo que va a empezar, se va a poner a estudiar para el examen DELE. Pues muchas gracias a todos los que comentáis, he elegido estos 3 comentarios, como podría haber elegido otros, pero bueno, muchas gracias, no sólo a estas 3 personas, sino a todos y todas los que comentáis en los vídeos. Pues bueno, vamos a empezar con la explicación del verbo quedar. Bueno, este verbo me gusta mucho, enseñarlo a mis estudiantes, desde los primeros niveles, hasta incluso los más avanzados. Y os voy a explicar por qué. Porque este verbo tiene muchos usos, o se puede utilizar de muchas formas diferentes. Y hay algunas formas que son un poco más, bueno, se podría decir básicas, o iniciales, quizás, y otras formas, otros usos, un poco más avanzados. En este vídeo, os voy a enseñar de todo. Os voy a enseñar más básicas, y más avanzadas. Y estoy seguro de que vais a aprender un montón. Pues bueno, vamos a empezar ya. El primer uso del verbo quedar, se utiliza para acordar, o tener una cita con alguien. ¿Y por qué digo con alguien? Porque normalmente utilizamos la preposición con. Por ejemplo, todos los jueves, yo tengo una cita con vosotros, los hispanófilos e hispanófilas. Todos los jueves, yo quedo con vosotros. También se puede utilizar en otros tiempos, por ejemplo en pasado. Ayer quedé con mis amigos, para tomar una cerveza. O incluso en futuro, el mes que viene, voy a quedar con mi asesor, para solucionar algunos temas legales. Pues bueno, un uso muy sencillo, muy fácil. El verbo quedar, normalmente para la preposición con, para expresar que tenemos una cita con una persona. Quedar con alguien, también se puede utilizar, incluso en contextos profesionales. Como he dicho yo, he quedado con mi asesor. O mañana, he quedado con el equipo de dirección, para solucionar algunos temas. Se puede utilizar en bastantes ámbitos. El siguiente uso de quedar, puede resultar un poco difícil, o bueno, creo que puede ser nuevo. La verdad que no se usa mucho, pero sí que lo vais a escuchar, si venís a España, y es, lo utilizamos para ponerse, para expresar que nos ponemos de acuerdo con alguien. Y normalmente, se utiliza con la preposición EN. Quedar en algo. Yo, por ejemplo, he quedado en ir mañana a comer con mis padres, y mis padres han quedado en llevarme a mi sitio favorito, a mi restaurante favorito. Os voy a poner otro ejemplo. Oye, perdona, 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 perdona. Lo he olvidado completamente. Tío, quedamos en que me llamarías. Ya, ya, lo sé, lo sé. Es que se me ha olvidado completamente. Perdón. El siguiente uso de quedar, en este caso, lo podemos utilizar en su forma reflexiva, quedarse, expresa permanecer en un lugar. Es muy común también, por ejemplo, podemos decir Hoy me quedo en casa, o esta noche no voy a salir, me voy a quedar en casa. O por ejemplo, esto me gusta mucho utilizarlo con mis estudiantes, y es cuando hablamos de nuestras vacaciones. ¿Dónde te quedaste cuando fuiste a Barcelona? ¿Me quedé en un Airbnb? Utilizamos quedarse en un lugar, para expresar que permanecemos en ese lugar, normalmente durante una cantidad de tiempo. Por ejemplo, mañana va a llover muchísimo, el hombre del tiempo ha recomendado que nos quedemos en casa. O por ejemplo también, mucha gente se queda en el pasado, y olvidan de que tenemos toda una vida por delante. ¡Vale, vale, vale! Y ahora, el siguiente es mi favorito, que me gusta enseñárselo, sobre todo a mis estudiantes de nivel más avanzado, y es quedarse junto con un gerundio. Quedarse haciendo algo. Esto indica una especie de continuidad en una acción. Y id vosotros, yo me quedo leyendo. En este caso, guarda cierta relación con el anterior, permanecer en un lugar, pero permanecemos en un lugar, desarrollando una acción. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. El sábado pasado, nos volvimos todos a casa, y Jaime se quedó bebiendo en el bar. Significa que permaneció en ese lugar, haciendo algo, desarrollando una acción. En este caso, bebiendo. O cuando le dije a mi hijo que no podíamos ir al parque, se quedó llorando. ¡Pero no os quedéis mirando! Dejad un comentario, y utilizad alguno de estos ejemplos, que os he puesto con el verbo QUEDAR, puede ser cualquiera. Y el último uso del verbo QUEDAR, o en este caso, en su forma reflexiva, QUEDAR se expresa un cambio de estado. Ya hemos hablado de los cambios, de los verbos de cambio, y QUEDARSE es uno de ellos. Justo por aquí, os voy a dejar otro vídeo, donde podéis ver los 6 verbos que existen, que son los verbos de cambio, y cuándo los utilizamos. Pero yo os voy a explicar otra vez, cuándo utilizamos el verbo QUEDARSE. Este verbo se utiliza para expresar un cambio. Normalmente, se utiliza para expresar un paso, de un estado a otro. Y también se utiliza, generalmente, con cambios físicos. Por ejemplo, yo me he quedado calvo. O una chica o una mujer, se puede quedar embarazada. Por ejemplo. Hay veces que en español se utiliza para expresar un cambio, como os he dicho, un cambio de estado. Por ejemplo, después de oír las noticias, me quedé triste. Pues ha habido un paso, que ha hecho que yo cambie mi estado. Escuche las noticias, y después de eso, me quedé triste. ¿Es un cambio permanente? No. Normalmente no son cambios permanentes, cuando lo utilizamos en este contexto. Si lo utilizamos en cambios físicos, generalmente, bueno, excepto quedarse embarazada, que normalmente dura 9 meses. Pero si es otro tipo de cambio físico, generalmente son cambios permanentes. Yo, por ejemplo, me he quedado calvo. Obviamente, es algo permanente para toda la vida. O alguien se puede, por ejemplo, una persona mayor, se puede quedar sorda. Obviamente, pues te quedas sordo para el resto de tu vida. Se puede cambiar, pero bueno, se puede hacer una operación o algo. Pero en general, son cambios permanentes. Quedarse ciego, quedarse sordo, quedarse minusválido, etcétera, etcétera. Pues eso, pero en este vídeo, os lo quiero enseñar como un paso de un estado a otro. Por ejemplo, si yo ahora estoy muy aburrido, ¡Uff! Pues seguramente, después, me voy a quedar dormido. En este caso, utilizamos el verbo quedarse, con un participio o adjetivo. Por ejemplo, después de decirle que era una mala persona, se quedó callado. En este caso, esa persona, después de ese paso, podemos decir, su estado pasó a ser quedarse callado. ¡Bueno, hispanófilos y hispanófilas! Espero que os haya gustado este vídeo. Como os he dicho antes, os voy a intentar dejar un enlace al blog, donde podréis acceder a ver esta entrada. Dadme un día, por favor, como os he dicho, 24 horas. ¡Por fa! Y voy a intentar hacer una entrada, explicándolo junto con este vídeo. Y también voy a intentar dejaros unos... No, intentar no, os voy a dejar unos ejercicios, para que podáis practicar con este verbo, en diferentes contextos. Pues bueno, si te ha gustado el vídeo, una vez más, no olvides de dar un like súper grande, que créeme que me ayuda muchísimo, tu ayuda es muy importante, para que este canal siga creciendo, y no olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima lección de español. ¡HASTA LUEGO!